Tu ojos de lente, si te levantes, sin mi control, eres mi vida. Quiero que te bajes, a la luz de la piel, no eres amor, lo que te prende. Es una emoción, es la condición, estar en otra parte, eres una de las lindas, la que me dominas, siempre eres más. Dijiste que mis labios son las manos, y que me envían que cesar lo mejor. Todo se pierde, todo se deshacera, mal es amor, lo que te prende. Es una emoción, es la condición, estar en otra parte, eres una de las lindas, la que me dominas, siempre eres más. Dijiste que mis labios son las manos, y que te envían que cesar lo mejor. Es fácil encontrar de cualquier lado, sin tu perfume, sueños de mi dolor. Es una emoción, es la condición, estar en otra parte, eres una de las lindas, la que me dominas, siempre eres más. Dijiste que mis labios son las manos, y que te envían que cesar lo mejor. Es fácil encontrar de cualquier lado, sin tu perfume, sueños de mi dolor. Y que te envían que cesar lo mejor. Es fácil encontrar de cualquier lado, sin tu perfume. Aprecio ¡Gracias!